del 15 al 21 de noviembre se llevó a cabo la semana de reactivación del sector turismo en bogotá evento organizado por el idt con el apoyo de anato capítulo central y la cámara de comercio de bogotá semana que se desarrolló con una amplia agenda temática donde participaron más de 90 agentes turísticos nacionales e internacionales durante estos días se realizaron seis fan trips para los empresarios de los segmentos vacacional y más asimismo se adelantó una agenda académica exclusiva para los prestadores de servicios turísticos de bogotá y la región que permitió brindar información y herramientas a empresarios del sector turismo pues ya tenemos una semana aquí en bogotá colombia hermoso estoy enamorada de lo que es el turismo aquí en bogotá precioso vengo y los invito a que vengan aquí a bogotá a conocer esta hermosura y preciosura que hay se van a enamorar hay muchas actividades que ustedes pueden realizar como clientes pueden venir en familia realizar muchas actividades no van a tener ningún problema se van a que incluso se van a querer quedar aquí en colombia en bogotá por otro lado se realizó la gran rueda de negocios donde se entablaron negociaciones con más de 90 compradores nacionales e internacionales dejando como resultado para los empresarios de bogotá y la región más de 1200 citas de negocios y agradecemos al instituto distrital de turismo para que empresas como las nuestras alas consulting group permitan a través de las ruedas de negocios que trabaja la organización desarrollar y redescubrir espacios en bogotá para traer turismo turismo de convenciones realmente esta rueda ha sido un éxito nos ha permitido conocer nuevos espacios y nos ha permitido generar negocios hoy por hoy podemos decir tranquilamente que esta inversión de tiempo de casi una semana nos ha permitido generar más de cinco negocios en un espacio de tiempo de tres horas aproximadamente agradecemos al instituto distrital de turismo agradecemos a la alcaldía mayor de bogotá y obviamente a todas las empresas que han tomado a bien venir y presentar su portafolio la amplia agenda de la semana finalizó con la exitosa feria de vacaciones donde los bogotanos adquirieron sus planes de vacaciones a destinos nacionales e internacionales a los mejores precios para el ida estas actividades son una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial afectado por la pandemia generar ingresos a la ciudadanía y seguir posicionando a bogotá como el mejor destino para viajar bajo el lema salvaguarda de tradiciones ruralidad y experiencias culinarias el instituto distrital de turismo lanza la octava versión de días de ajiaco santafereño como parte del fortalecimiento del producto gastronómico de la ciudad de bogotá y la región para este año el concurso se desarrollará bajo cinco líneas de acción con el fin de dar a conocer la representación ancestral y cultural de esta preparación el tradicional concurso contará con cuatro categorías academia restaurantes de bogotá y la región plazas de mercado y hoteles de bogotá los participantes tendrán hasta el 29 de noviembre para realizar su inscripción además los aficionados por la cocina podrán participar con un vídeo preparando a jaco el cual será evaluado por la cantidad de likes dentro de la red social de instagram bajo el hashtag o numeral días de ajiaco 2021 dentro del marco del evento el idp realizará una agenda académica robusta y recorridos por la ruralidad de bogotá con el fin de dar a conocer los productos locales la tradición del plato y sus diferentes experiencias como parte del arte culinario para participar en días de ajiaco y conocer toda la información del concurso puedes ingresar a la página web www.idp.gov.co slash días de ajiaco 2021